¡Oye! 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 Llego en mayore y los cien años para verte off con tronco de jancares y mi danza doctor ¡Oye! 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 El verón de canción, canto desde el canto, otra vez confrontándome, ¡Escencia de ti! El verón de canción, canto desde el canto, otra vez confrontándome, ¡Escencia de ti! El verón de canción, canto desde el canto, otra vez confrontándome, ¡Escencia de ti! El verón de canción, canto desde el canto, otra vez confrontándome, ¡Escencia de ti! El verón de canción, canto desde el canto, otra vez confrontándome, ¡Frente al espíritu! 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 ¡Frente al espíritu!